Amigo de Agente 305, estamos aquí con el Hall de la Fama de John Velasquez. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, cuéntame, ¿tusas expectativas para mañana con Ron Bauer? ¿Vas a tener la monta en el Belmont Stakes? Bueno, a través de venir y de ganar el Prickness, es una carrera muy buena. Yo espero que si el puede repetir esa carrera de corrido el Prickness. Como todos, todos los caballos que pasaron el Prickness son requisitos para el Belmont. Siempre se hace la carrera más difícil, pero yo creo que si el correo es la manera que continúa en el Prickness, tiene buen chance. ¿Tienes alguna estrategia trazada revisando los videos más allá del Prickness del caballo? Bueno, ya veo que mi caballo no tiene mucha velocidad. Él va a estar dentro la primera mitad de la carrera, pienso yo. No hay mucha velocidad. Racky Gold, yo creo que es el más rápido de la carrera. Yo espero que a alguien le ponga un poquito de presión la primera parte, que no lo vayan a dejar muy suave, porque si no, nunca lo vamos a coger. Así es. Johnny, quería cerrar rápidamente. ¿Cómo va el tema de las demandas de la fusta en Nueva York? Bueno, hasta ahora mismo todavía estamos tratando. Y la demanda que tenemos con ellos no se ve hasta el mes que viene, en julio. Así que es un poquito tarde, porque ahora mismo están corriendo ellos sin usarles los cohetes. Nada más por si acaso hay una emergencia, pero así no se puede apuntar, porque uno tiene que esperar que el caballo haga algo malo, para poder tocarlo y dejar de saber que uno tiene control. En este caso, nosotros queremos evitar los accidentes con que tengamos el derecho de usar el puente cuando se tenga que usar y también para uno poder colocarse en la posición que uno quiere. Y en la última parte, por lo menos darle un poquito de encouragement, tú sabes que ellos puedan seguir corriendo. Bueno, Johnny, de verdad que te deseamos no solamente suerte en el Vermont Stakes mañana, sino también con este tema de New Jersey, que obtengamos de verdad un resultado efectivo y positivo para todos los yokis, así como para el espectáculo hípico como tal. No, sí mismo es que esto es para toda la industria del hipismo, tú sabes que puede venir a todas partes, entonces el hipismo sería otra clase de hipismo, que no va a ser lo mismo. Así es. Vale, muchísimas gracias y muchos éxitos.